Soy la vanguardia de tu destrucción Bueno, cuantas cosas hay ahí, ¿no? Ahora explicaré eso El anterior episodio, sobre todo la parte final, la hicimos un poco a prisa y corriendo ahí Porque se estaba alargando mucho el episodio Y al final, que si Zaid por un lado, que si Miranda por el otro Que si Jacob, que si fulanito Bueno, un montón de gente, viejos amigos, nos encontramos Y ahora vamos a seguir con otra vieja amiga Que nos encontraremos Pero antes de eso, quería comentar unas cositas antes de ir primero a la misión Y es que, como ya sabéis, en el anterior episodio nos comparamos la Paladin Que se supone que es una de las mejores, si no decir la mejor pistola del juego Posiblemente, ahora me dirá alguno No porque la pistola que aparece en el DLC de no sé qué es Puede ser, puede ser, pero oye Esta vale su peso en oro, la Paladin con los 200.000 créditos que cuesta Y ya la he mejorado La he mejorado y además he comprado alguna que otra mejora y tal que no... O sea, he estado echando cuentas un poquito Y mi intención al principio era ponerme la Paladin Y he estado haciendo pruebas de peso y demás con alguna escopeta puesta O con un fusil de asalto Y conseguía, pues, aproximadamente un ciento sesenta y pico por ciento de recarga de poderes Lo cual está bastante bien El máximo ya sabéis que es 200, más lo que tengas tú luego aparte Y al final he conseguido Bueno, he conseguido Al final me he dado cuenta, he echado cuenta Digo, me apetece ir con la Paladin a tope O sea, fijaos que la Paladin para ser una pistola hace un daño brutal Si que es cierto que se debe también a que la hemos mejorado en los cinco niveles Y a que le he puesto esta mejora Pero yo que sé, comparemosla con un fusil de asalto Bueno, con otra pistola, es que de hecho es la pistola que más... Ah no, mira, miento, miento ¿Ves? Esto me pasa por ir de listo Bueno, la pistola Executioner tiene muchas Pero bueno, os acordáis que esta era una bala por cargador O sea, en fin, no cuento yo esto Precisamente por lo mismo Pero bueno, la única que tendría más daño sería la Executioner, es verdad Pero esta, confío en que tenga más Aunque tiene una cadencia también muy escasa Ya veremos, ya veremos Pero de momento vamos a ir únicamente con esta pistola pesada Que su peso lo vale en oro, espero Y le he puesto, de hecho, un poquito más de peso Pero a cambio de tener un 40% más de daño Y además ponernos el Magnificador de Poderes Que tenemos, que nos aumenta un 15% el daño de poderes O sea, que está... O sea, un arma pensada para lo que vamos a hacer ahora mismo O al menos la he puesto Para los bióticos, por así decirlo Y también le he puesto un poquito más de... O sea, lo que he dicho, el daño Un 40% En lugar de ponerle... Podría ponerle perfectamente este Pero... Sin que le aumentase el peso Pero de este modo solamente conseguimos un 25% Así que... Vamos a ver qué tal va con el 40% Que aumenta un poco el peso Un poco bastante el peso Pero como solamente vamos a salir con esta pistola al final Pues oye, veamos, ¿vale? A ver qué tal va Y de armadura... Estaba mirando Pero de armadura creo que seguimos igual Armadura no... Todavía no... Uy, mierda, eso no era, perdón Bueno, vamos a ver que estamos Me cambio de ropa Me pongo... Un poco elegante, vengo Un poco elegante Eh... Creo que seguimos sin tener ninguna combinación así buena De hombros Ah, no, mira El consejo de Serrice ¿La hemos conseguido recientemente o qué? Sí, de hecho esta es buena Sí, ahora que lo pienso O sea, esto es lo máximo que podemos alcanzar en serio Con los materiales... O sea, con... Con la armadura No puede ser, ¿verdad? Quiero decir Sí, tiene toda la pinta ¿Consigo más daño de poder? Con... La... La que viene por defecto creada Que... 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 Que con los materiales no puede ser Se me hace muy raro esto Porque... En principio se supone que... Si tú... O sea, que todas las armaduras O todo lo que tú tienes en general es... Imaginemos que aquí tenemos... Tenemos, por ejemplo, 100 puntos, ¿no? Pues que... Tú tienes 100 puntos siempre Pero lo que pasa es que puedes distribuirlo Es una cosa o en otra En función de lo que te pongas Pero parece ser que... Que no Pues va a ser... Va a ser que es verdad Va a ser que es verdad Que es mejor ponerse una de las predefinidas Es curioso porque yo siempre me acababa poniendo... Eh... Sí, 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 es que no llega Es que veis aquí la rayida Sí, tengo más recarga de poderes Pero obviamente Tengo... Menos daño Y pierdo la mejora de escudo No sé... De hecho, la buena buena sería esta La armadura inferno Por el tema del daño de poderes y recarga de poderes De hecho, igual me la pongo un poco Pero es que me mola mucho Es que esta mola demasiado Es que uff... Y más ahora que estoy jugando por mi cuenta Dragon Age Inquisition Uff... Venga, me mola demasiado Es que no puedo... No ponérmela Hala, venga, vamos a continuar Que ya llevamos 5 minutos con la tontería Y... No quería enrollarme con esto Y al final siempre me acabo enrollando Vamos a... La misión principal Que nos toca en este caso Ir a hablar con los cuarianos Si mi memoria no me falla Tenemos ahí los DLCs que ya Los iremos haciendo No se me preocupe, señores Habla con los cuarianos Vamos para allá El último episodio lo estuve grabando con Shadowplay Un... Bueno, voy a investigar un poquito mientras tanto, ¿vale? Mientras os cuento estas cosas Eh... Ya sabéis que Mass Effect Me ha estado dando muchos problemas A la hora de grabar Bueno, en general Fraps Últimamente Aquí no hay nada, ¿en serio? ¿No? En general, Fraps En la ult... O sea, en los últimos... En el último mes O en los últimos dos meses Me ha dado muchísimos problemas de grabar No se porque O sea, cogía yo cualquier otro programa Y... A ver, todos... En principio todos los programas que utilizas de grabación Tienen... Cierta o... Si, aquí hay segadores Pero no me jodas que no hay No hay nada No hay nada de nada Para investigar en este sistema Puede ser, hay sistemas en los que no hay nada Este cúmulo, perdón, no sistema, cúmulo Sí, me parece curioso Y... Pero es cierto que los últimos... Las últimas semanas Fraps me ha estado tocando mucho las narices Y probé OBS Y OBS también Daba algún problemilla Pero sobre todo con el tema del audio Porque no podía subir al máximo Y ahora estoy probando Shadowplay Que es un programita que solamente Lo tienen los usuarios de una tarjeta gráfica de Nvidia Y van muy bien O sea... A veces... A veces cada 20 o 15 minutos Veréis un... Un pequeño... Medio corte o algo así Que eso se debe a que se parte el vídeo Pero... En principio va bien Va de puta madre O al menos yo creo que va bien No sé... Ya veremos Ya me diréis que tal se ve Pero yo creo que el último episodio Ya lo hice así Y se ve de puta madre Bueno, la nave emisaria Esta fragata diplomática No se parece a ninguna otra nave cuariana conocida Su casco está a una temperatura relativamente baja Y parece ventilar el calor de una manera similar a la de la Normandía Cuando sale del modo invisible Se desconoce como han desarrollado los cuarianos esta nave de tecnología puntera Pero sus frecuencias de saludo están abiertas Y están transmitiendo mensajes de bienvenido a la Normandía Veamos a ver qué pasa con los cuarianos Más de la Iglesia Tres, es un placer de verte Pero me gustaría que se vea Tres mejores circunstancias Yo esperaba que tu apoyo en la lucha contra los Reapers ¿Qué pasa? Seventa días hace Precision strikes en cuatro sistemas de Geth La Quariana inició la guerra para retarar nuestra vida de casa Que fue una violación clara de nuestro acuerdo con el Consejo Para evitar provocar la Geth Una violación de tratamiento no es nada comparada a recuperar nuestra vida de casa Y tecnología de AI avanzada Os comenté en Mass Effect 2 Que los cuarianos y los Geth Iban a tener sus idas y venidas más adelante Y ya veis que... Es que... Aún no se preguntaría Porque hasta ahora llevamos 36 puntos episodios Y no habíamos visto absolutamente nada de los cuarianos De hecho, creo que no habíamos visto ni un solo... Ah, no, sí ¿Al comienzo vimos cuarianos? No, ¿verdad? No, eso era el comienzo de Mass Effect 2, si mal no recuerdo Sí, en Mass Effect 3 creo que no hemos llegado... No, no hemos llegado a ver, vale Estaba teniendo un déjà vu ahí con las misiones iniciales de Mass Effect 2 Pero no Entonces... Algunos se preguntarían igual ¿Dónde están los cuarianos? ¿O qué es de su vida? Pues es que estaban ocupados Mientras los segadores invaden la galaxia Deciden los cuarianos que es el mejor momento Joder, no es que lo hayan decidido por eso Si no... Estoy siendo irónico Pero si ellos a su rollo, nosotros al nuestro Cuéntame tu historia, a ver qué ha pasado, cuéntame ¿Tu mundo de casa? ¿Quieres Rannup? Correcto, comandante 300 años atrás, perdonamos nuestra guerra a nuestra propia creación de AI El Geth Después que intentamos matarlos No tratamos de matarlos, Corus tratamos de desactivarlos No fue un murder Todo esto ya lo sabemos Todo esto ya lo sabemos Pero... Es como una especie de Remember Por si acaso algún jugador que no haya jugado Mass Effect 2 o Mass Effect 1 Pues se mete aquí de lleno y diga ¿Qué coño son los Geth? ¿Quién es esta gente? Que de repente me salen aquí unos tíos con máscaras ¿Quién es esto? ¿La Inquisición qué es esto? Eh... Los cuarianos se equivocaron Como se callan, eh, los putos Bueno, ya os dije que esto es un dilema bastante gordo Y de hecho os lo he ido recordando de vez en cuando cuando veíamos a Edy y a Joker con sus idas y venidas El dilema moral sobre si una inteligencia artificial tiene o no tiene conciencia Es algo que a día de hoy ya empieza a plantearse un poquito De hecho hay una película que yo tengo ganas de ver Que creo que está dirigida por el creador, o sea, por el que... Perdón, por el director de Distrito 9, District 9 Que es una peli buenísima, diferente, independiente para así decirlo, pero muy buena Y la nueva peli se llama Chappie, me parece Que además, eh... Creo que participa en un grupo de música No me acuerdo del nombre del grupo de música, o sudafricano, pero es muy conocido ese grupo De hecho me gustan, no me acuerdo de su nombre Pero bueno, en fin, es una película que también plantea este dilema Y que todavía no se ha estrenado, que se estrenará próximamente Y que tengo ganas de ver porque todo este tema me parece muy interesante Entonces, ¿la invasión fue un error? Pues desde luego que fue un error Y especialmente teniendo en cuenta cómo está la galaxia ahora mismo ¿Verdad? 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 Y a esta vez, podemos destruir nuestras personas por bien Nosotros hemos dirigido a la Vida a la casa Cuando este señal empezó a transmitir a todos los avos de la Vida Los Reapers ¿Verdad? En la Vida a la Vida a la Vida La Vida es más efectiva Nuestra fleet está atrapada en la casa Si nos vamos a ganar, nos... ¿Verdad? Tú insistió en involucrar los avos de los avos, Admiral Geralt Necesitamos retirar o perderemos los avos de la Vida ¿Dónde viene el señal? Aquí Un Dreadnought Puede destruir cualquier cosa que tenemos, y es muy defendido La Trabajo de Normandía puede obtenernos inundetección Puedo aburrir y disablar el señal de la Vida a la Vida Sí, cortando el señal debería traer a la Vida a la Vida Si mal recuerdo, esto es una cadena de misiones por lo que empezamos por aquí Pero luego haremos más misiones con los escuarianos Así que, ya os he dicho antes que nos encontraríamos con una vieja amiga Aunque todavía no la... No nos la encontremos Aunque la Almirante Shen, creo que esta ya la conocimos en el juicio de Tali Me quiere sonar Y tú te retiras, ¿no? Tú te piras Efectivamente ¿Qué no puede hacer el Comandante Shepard? ¿Quién es nuestro nuevo almirante? Tali Zora, Bas Normandie Bas Normandie Muy importante que haya dicho Bas Normandie Admirante Es principalmente una formality Soy un experto en la Vida Eso eres De hecho, el almirante se supone que es... A ver, yo no estoy muy puesto en la línea de mando del ejército Igual alguno de vosotros entenderá más que yo Pero el almirante se supone que es más que el comandante, ¿no? Porque quiere decir, nosotros somos el comandante Shepard Y luego tenemos por arriba al almirante Hackett El almirante Hackett, pues supongo que será más, ¿no? Que el comandante No deja de ser curioso, ¿no? Que Tali para los suyos es un almirante ya Y nosotros aquí somos el mierdecilla de comandante de turno Sí, somos un espectro, pero bueno, al fin y al cabo ¿Por qué...? Bueno, ha dicho Tali Bas Normandie Bas Normandie, ¿vale? Importante Muy importante ¿Os acordáis por qué los apellidos de los cuarianos como iban, no? De la nave con la que ellos se sienten identificados Y a la que supuestamente pertenecen ¿Quiere decir eso que se unirá a nosotros? Ahora lo veremos Porque hasta ahora no se ha unido nadie de Mass Effect 2 Pero Tali, Tali no era de Mass Effect 2, Tali era de Mass Effect 1 Quiero ayudar Si yo sabía que era tan malo, me hubiera llegado más rápido Ustedes tuvieron sus problemas Perdón por la Tierra Tenemos la mayor fleet en la galaxia Si nos ayudamos, nos vamos a atacar los Reapers con todo lo que tenemos O sea, lo que más queda de esta maldita guerra Pensaba que apoyas la invasión No Después de hablar con la legión, pensaba que tal vez haya una oportunidad para paz ¿Por qué ayudarlos? Soy un admiral La gente miró a mí por la guía El desagradamiento público se dividiría la fleet Voy a sacar a tus personas de aquí seguro, Tali Gracias, Shepard Y solo para que se sientan Necesito mantener las cosas estrictamente de negociación en frente de los admirales Si querías seguirnos, vamos a hablar en un lugar privado Claro que Algunos aún no me habréis perdonado que en su día en Mass Effect 2 le dijese que no a Tali Algunos no me lo perdonaréis, eh Que en su día Le dijese que no a Tali Vamos a ver porque no recuerdo esta batalla ahora mismo Tiene que estar por ahí, espérate No sé si estaría igual en la sala de guerra Puede que esté en la sala de guerra, eh No, es que no me acuerdo, voy a sumarme Bueno, de hecho Gonzalo usa el mapa que nunca lo usas Mira, sí, efectivamente, está en la cámara de guerra Mi memoria No ha fallado A ver, Tali ¿Dónde andas? Aquí abajo No, está el almirante Run Joder, ¿que debo aquí a todos los cuarianos al que he metido? Cago en la hostia Hola, Tali Eh, cuéntame tu historia antes de nada, por supuesto O sea, que ha sido de ti estos días Estos días, estos últimos meses, ¿no? Dentro del juego Cuéntame la guerra, entonces ¿Cómo se ha empezado la guerra de los Geth? ¿Cómo empezó el problema de la guerra de los Geth? ¡Lleva la guerra de los Geth! Cuéntame la guerra de los Geth ¿Cómo se hace? En general ¿Cómo se hace? ¿Cómo fue tu vuelta con los escuarianos? ¿Te unirás a mí? Lo peor de todo es que ahora mismo no me acuerdo si viene o no viene con nosotros, no me lo digáis en los comentarios, pero no me acuerdo si viene, sé que la utilizamos en una misión, la podemos utilizar como ayuda, o sea, en la tripulación. Pero no sé, si porque ya se nos queda definitivamente esta chica con nosotros, o porque, es que no me acuerdo si se queda o no se queda, ay, mi memoria falla, no puede ser, no me acuerdo. Bueno, a ver, pregúntemelo por Legión, a ver qué tal, si sabe algo de él o no. Ops, vaya. Recordad que a pesar de que de inicio ella y Legión, o Legión, como queréis decirlo, se llevaban mal, muy muy mal, obviamente, porque era una acuariana y un yunguez, al final, eh, sí que intimaron por intimar, sí, ya me entendéis, se llevaban bien, para ver si es decirlo. ¿Tiene idea de dónde está Legión ahora? No. En nuestro último mensaje me dijo que los Gaths estaban teniendo problemas de alcanzar el consensucio. ¿Y luego nada? Quizá se estaba luchando a la Reap o a la Paz, o quizá no quería dar intel a un enemigo. Podría haberle acercado sobre la invasión. No lo he dicho. Estabas detallando a tu propia gente. Decisiones difíciles, Tally. Muy bien. ¿Qué? ¿Puedo partir de la cabina? Bueno, pues ahora te llamaré. La mía, ante RAN, me dice algo. Sí, ahora vamos, joder. Cuéntame un poquito sobre la flota de patrulla. La flota civil que tenéis. La gran mayoría. Bueno, o sea, está aquí un poco de chula esta, pero tienen la flota más grande, pero la mayoría son naves civiles, no son naves de guerra. Tally dijo que tenías la mayor flota de la galaxia. Los Turianos tienen más Dreadnoughts. Sua fuerza militar es mayor que nuestra flota más pesada, por lo tanto. Pero antes de comenzar esta guerra, nos juzgamos todos los Quarianos en la flotilla para la batalla. No, incluso nuestros barcos vivos tienen canones. ¡Ugú! No pasa nada. A ver... ... un poco. ¡Uy! La frota de combate Especialmente central en el combate que tenéis ¿Cuál es? Por último, el almirante Shen Especiales proyectos Muy bien, pues nada más Eso es, digo sepa, que estamos ahí ¿Qué? Gracias, comando Muy bien ¿Hay algún que otro cuariano por aquí? ¿Algún otro cuariano en la nave? Me imagino que sepa gritando ahí en la sala ¿Alguien más? ¿Algún cuariano más que quiera hablar o algo? Vamos a nuestra cabina A llamar a Tali A ver qué es lo que quiere Aunque, sin toda la curiosidad De... No sé ¿Dicen algo esto? ¿Los tripulantes dicen algo de Tali? No, no dicen nada de Tali Vale Si Trino no dice nada Los demás no van a decir tampoco nada O al menos de momento A ver, vamos a... Uy, por ahí Perdón Tali, vente pues A ver qué me quiere contar No sé de qué quiere hablar Supongo que esto es por si tenías una relación en Mass Effect 2 Para que tengáis un momento de... Íntimos No es tu responsabilidad A ver Pues así, ¿no? Esa es no tu culpa Tu responsabilidad, bueno La que te ha tocado A mi padre Y las ideas de Zen La nueva tecnología que hizo una invasión Tía muy buena para pasar Eso es basado en el trabajo de mi padre Si ellos mueren por mí Si... Si no... Vamos a sacarlos de ahí seguros, Tali No podía hacerlo sin ti, Shepard Me siento como que estoy brujando Intentando convencerles que la hija de admiral sabe lo que está haciendo No la hija de admiral La hija de admiral Debería volver antes de que los admirales se encuentren en problemas de nuevo Pero si hubiese sido más cercana Desde luego Pues nada Vamos a empezar la misión, ¿no? Llevamos 23 minutitos ¿Dónde coño está la misión? Pregunto ¿Dónde me han mandado? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde coño? No estábamos... Sí, estábamos donde la flota acuariana Pero ¿dónde coño estaba Ranok? Ranok no estaba... O sea, perdón, Ranok El acorazado ese que me estaban pidiendo Ah, que está aquí al lado Vale Joder En el velo de Perseo Pues vamos a infiltrarnos en ese acorazado En ese acorazado Ghez Estos son... Aquí supongo que tendremos que entrar más adelante Si mi memoria no falla El acorazado Ghez Y esto será Ranok Efectivamente, el planeta de origen Muy bien, pues Esta zona será Los próximos episodios van a situarse en esta zona Acorazado Ghez Los escáneros del acorazado Ghez Que orbita alrededor de Ranok Revelan una batería impresionante de medidas Desde un cañón principal Mejorado hasta láseres ultravioleta antinave Pasando por una potencia aumentada de su impulsor La fuerza de trabajo Ghez Nunca exige descansar Sueldo o autonomía Y en la creación de su nave insignia Solo se vieron limitados por el tiempo Y las materias primas El daño que le ha infligido la flota acuariana Parece leve en el mejor de los casos Vamos para allá ¿A quién nos llevamos con esto? Mira, tenemos a Tali De hecho, Tali es obligatoria llevársela, ¿no? Sí, efectivamente Uy, mira Joder, cuántos aspectos tiene No me acordaba yo No me acordaba yo de esto Daño de poderes Recarga de poderes Y daño de armas Hombre, a Tali le vendría bien O bien la recarga de poderes O bien el daño de poderes Porque el daño de armas Tali no es O bueno, tiene la escopeta Con la escopeta puede hacer algo Pero tampoco está Bajo mi punto de vista No es un personaje pensado en daño de armas Sino el otro Pero bueno, me voy a morir este Más que nada porque me gusta Mola mucho Parece casi Iron Man, ¿no? Cosa rara, pero bueno Vamos a llevarnos a Tali Y no sé si a Liara o a Javik Igual me llevo a Javik Que... O a Idy Vamos a llevarnos a Idy Aunque no tendría nadie que me dé Ningún tipo de munición Lugares un poco una putada Pero me gustaría llevarme a Idy Porque al ser una... ¿Cómo se llama? Una inteligencia artificial Ella también Seguro que nos da alguna Trelita interesante Alguna frase que merezca la pena Aunque realmente todos Dicen cosas interesantes Y ya lo he dicho muchas veces Aunque voy a ir sin munición, ¿eh? No me hace mucha gracia No me hace mucha gracia A ver, vamos a ponerte a ti Al menos algo que te sea útil Recarga de poderes Daño de poderes tienes Bonita Sí, ese Y... No Bueno, pues te vamos a poner entonces Este que es el que viene por defecto Me parece Efectivamente No, es que no me gusta el de por defecto ¿Qué cojones? Voy a poner otra cosa y ya está Ahí, de negro ¿El otro cuál era? Bueno, este ¿Qué coño? Venga Aceptar No recuerdo Creo que en esta misión No me he llevado nunca a Edy Siempre me he llevado o a Leara O a Yavik O a Garrus A quien sea Pero a Edy no me la he llevado nunca Y acabo de pensar que Puede que nos diga algo interesante, ¿no? Digo yo Podría ser Podría darse el caso A ti te ponemos Eh... Aumenta el daño Y aumenta los poderes Y aquí lo mismo Te vamos a poner Que aumente Lo tienes para aumentar Ahí está Para aumentar el daño Y los poderes Perfecto El tema del peso que lleve ella No me importa mucho La verdad No me importa lo más mínimo De hecho Sí Es que con la pistola Executor Será buena ella Espero que sí Sea buena Porque si no Tendremos un problema Ya te voy a poner Eh... La escorpión Que la escorpión Creo que iba bien Contras sintéticos No ¿Cuál es la que iba bien Contras sintéticos? ¿La phalanx igual? Había una que iba muy Contras sintéticos Si no recuerdo ahora Si era la phalanx Era blanca Si era blanca No sé si sería la phalanx La escorpión O la acolita Escudos y barreras bióticas Puede ser que sea esta Por el tema de los escudos Vamos a ponerle esta Que haga daño Y daño también de poderes Por favor Efectivamente Y de escopetas Te vamos a poner Algo que haga mucho daño Por favor Necesitamos mucho daño Porque estas dos que llevo ahora mismo Pues no son las mejores En cuanto a La clima es la que más daño hace Por lo que veo Aunque Quizás no es la mejor La Claymore La discípulo está muy bien Tiene muy poca capacidad Vamos a ponerle Este arma Aumenta el daño 17 No El daño Y la precisión Le va a aumentar Si No tienen nada de precisión Este arma Pues como ellos tienen Munición ilimitada A diferencia de nosotros Pues al menos que Oye Que pueda Matar Y matar Vale Tengo cuatro puntitos Que le vamos a poner En granada de racimo Aumenta un 30% El daño Y aumenta un 30% La fuerza O aumenta un 35% El radio de impacto Pues quizás el daño Eh Si quizás el daño Posiblemente Y tal y Buf tal y Te vamos a Y a IDI también Que hace siglos Que no la uso Efectivamente Como no podemos Congelar a los enemigos Pues vamos a ponerlo De daño De armadura Aceptar Y sobrecarga Lo vamos a potenciar También al máximo Incapacita a los enemigos Orgánicos No la verdad Es que un segundo Un segundo de recarga Es una tontería Esto aunque ahora No nos va a servir De ayuda Contra los orgánicos Más adelante Posiblemente Si que nos sirva A barreras y a escudos Venga Barreras y escudos Que eso Si que nos va a ser útil Contra los Que tienen barreras y escudos Todos Te vamos a poner Un puntito En matriz defensiva Por si te apetece Usarlo a tu rollo Y lo demás Te lo vamos a poner En sañuelo Para que lo mejores Que estaría bastante bien Mejorarlo Menta 40% No la duración No Mierda Ay no me jodas Que tengo que repetir todo Si No pasa nada 40% De los escudos De hecho así Puedo ponerle un punto Más en sañuelo Sacude a los enemigos Que estén en un radio De 2,5 metros Del sañuelo Causando 220 puntos O aumenta la velocidad De recarga Esto que haga daño Y sobrecarga Y lo otro Te lo pondremos al máximo Incapacita Hemos dicho que Incapacita efectivamente Y esto los escudos Y aquí los 6 puntos De incineración Vale No le ponemos nada En madrid defensiva Pero da igual Y tal y Madre mía Tal y lo que tenemos Que ponerte Joder A ver Nos interesa Que nos interesa Ya veis que han cambiado Un poco las cositas Han cambiado bastante Las cosas Las habilidades que tiene Han cambiado mucho Sabotaje Te lo vamos a poner al máximo Porque Tu vas a poder controlar A los Geth Y eso nos va a ser muy útil Incrementa el daño provocado Por el sobrecalentamiento De las armas No aumenta Es que ahora Sabotaje Espérate Esto no sirve Ah vale Si Si te digo es pirateados Que luchan a tu lado Vale 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 Efectivamente Piratea a los enemigos Y también Hace daño O sea Sobrecalienta sus armas Es decir Se las estropea momentáneamente Una habilidad doble Una mezcla un poco rara De hecho Han puesto en una sola habilidad La habilidad de sobrecarga Y de pirateo de IA Que eran habilidades diferentes En Mass Effect 2 Aumenta la duración del poder O incrementa el daño Que más tiempo convertidos Estaría muy bien Por supuesto Los robots saboteados Explotan al ser destruidos Eso vendría muy bien Efectivamente Y por último Los sintéticos pirateados Que luchan a tu lado Se mueven más rápido Y hacen un 100% más de daño O Aumentan un 100% Durante 10 segundos Todo el daño De poderes tecnológicos Que le inflijas al objetivo Que hagan más daño A los pirateados Y lo demás Te vamos a poner Un dron de estos No, no, no No he puesto las Perdón Bueno, ahora lo pondremos dentro No las había puesto We're approaching The Chlorian Home System ETA to Rannoch 5 minutes What have you got From the comm buoys Pretty much A big old shitstorm Commander I have detected Several hundred Unique ship signatures Engaged in active combat Yeah, like I said Take us in Joker Con tus huesos No tendrías que hacer eso Una buena referencia A Ay, ¿cómo se llama esta película? Arr El Esto es rojo Octubre rojo Se llama esa película Me parece No me acuerdo ahora mismo Creo que sí De un submarino soviético Si la habéis visto Sabréis a lo que me refiero My cyber warfare suite Has accessed The docking vehicles All right Once we're aboard We find whatever's broadcasting The Reaper signal And shut it down Tally's our expert On Geth software She'll be handling Hacking and security Your expertise With the Geth Is a welcome addition Tally Edie So A body It has proven useful I hope it doesn't Cause you concern Not unless you go crazy And decide to overthrow The humans If I decide To overthrow the humans You will be the first To know Shadda There's a problem All teams except one Are physically secured I see the free one Pretty torn up though Too risky for the whole team I'll secure the docking area Everyone else can follow me over Roger that commander We'll just stay here You know Quietly Hang tight It'll just be a minute No wonder the quarians were having trouble That ship is enormous Well, if the sun Me dejase to see That the lions Do not A ver Se supone Que llevamos Unas Botas Magneticas Eso es raro ¿Qué? Ese es el planeta de origen De los Cuarianos Que hasta ahora No habíamos visto Y que visitaremos Os lo aseguro Bueno Ha habido un momento muy curioso Porque estaba hablándome Y di como si estuviese fuera En la cabina De la Normandía Cuando estaba al lado mía Pero bueno Es un pequeño fallo ahí Oye, no puedo avanzar Ahora No me dejaba de repente Hombre, mola mucho esta armadura Me gusta bastante Me sería más útil la otra Pero bueno No puedo correr Es que estas partes de Joker Me matan Es que nos estamos infiltrando Precisamente porque No tienen Sensores O sea Porque no pueden vernos Como tal Uy Hay un problema aquí Ahora entran No os preocupéis Vamos un poquito solos Pero No No es muy bien a qué agujerito se refiere, pero bueno. Están muy bajos, no sé exactamente por qué, pero ya lo siento si no se ve muy bien. ¡Uepa! ¿Puedo saltar por ahí? Vale. Se ven muy bajitos los diálogos, pero yo ahí ya no puedo hacer nada. Porque, por ejemplo, la cinemática antes estaba altísima y el suelo en cambio está bajísima. Vamos. Ah, pues pensaba que esto era para abrirla, pero ¿no? ¿Cómo se hacía para abrirla? Ah, desde arriba, vale. Que se supone que nosotros, pues obviamente, no teníamos acceso a que nos abrisen las puertas. Así que por eso se ha infiltrado ese, por eso, por otra cosa. Ah, abre. Ahora vienen ya mis compañeras. Cómo mola el traje de Tali, ¿eh? Demasiado, me parece a mí. ¿Qué me ha dado? Ah, un arma especialmente buena contra los sintéticos. Esa es la pistola a la que yo me refería, que también es blanca. Más o menos. Sí, la pistola de arcos es la que es buena contra sintéticos. Pensaba que la teníamos ya, pero no la teníamos ya. Vale, hay que ir para allá. Un momentito, ahora que estamos así de calma, antes de que vengan los enemigos, vamos a ponernos ahora, sí, a tocar un poquito las cositas de esta chica. De hecho, le voy a poner, vale, un punto en todo. Y ahora mecánica acuariana, lo vamos a subir al máximo para que los poderes los tenga más rápidos. 40% de la bonificación de la velocidad de recarga o 20% de la bonificación de salud, no. Recarga. 30% de los poderes técnicos y la duración o 20% del daño de armas. Con el traje que lleva deberíamos de ponernos esto, pero el traje lo he puesto por cosmético, no por otra cosa. Y lo que me interesa es los poderes, obviamente. Aumentan un 10% la velocidad de recarga de los poderes tecnológicos de los compañeros de equipo. Esto nos vendría bien, la verdad. De los poderes de los drones. Pero es que sus drones son muy útiles. Sí, vamos a mejorar sus drones, que los va a utilizar ahora mismo. De hecho, el drenaje de energía es la habilidad que nosotros tenemos para robar los escudos y es muy útil, pero prefiero mejorarle los drones. Tiene uno de combate y otro de defensa. Vale. Aumenta un 40% el daño del dron y en un 40% los escudos. Y si mal no recuerdo, podrías convertirlo o bien en un aliado que disparase al dron o bien en un aliado que se autoinmola. Mejora tu dron de combate para que cause una gran explosión al ser destruido. Yo creo que aguante un poquito, ¿no? Autodestruirse es un poco... A mí no me gusta, personalmente. Mejora el ataque de corta distancia del dron de combate para que haga 200 puntos de daño en un radio de 2,5 metros y los aturde a los enemigos, además. O más daño del dron... No, que los aturda. Y el otro, mejora tu dron de combate con cohetes de largo alcance o mejora el ataque básico de tu dron de combate para que el pulso eléctrico salte a tres objetivos más. Joder, es que no me acordaba... Es que son muy buenas estas habilidades, ¿eh? Es que son muy buenas. No sé cuál ponerme, son muy buenas las dos, joder. Mejora el ataque básico. Es que no lo sé. Hombre, esto los aturde a los enemigos. Venga, vamos a ponerlo de forma útil, los aturde. Eso es. Y dron de defensa... No me digas que tenía también esto también. Me da rabia porque esto también lo tenía. Para aturdir, me parece. Si mal no me... Si no me suena mal. Pero bueno, aumenta un 100% la duración del dron de defensa o aumenta un 40% el alcance de ataque. ¿Qué diferencia entre el dron de combate y el de defensa? Pues el de combate hace daño. Y este también hace daño, pero no tanto, básicamente. Y aguanta mucho más. Pues no sé. ¿Aumenta la duración un 100%? Venga, aumenta la duración un 100%. Y aumenta un 50% la cadencia del ataque de dron o 100% el daño. Acá más daño, por supuesto. Ah, es verdad que me queda un punto. Me quedaría... O sea, tengo 4 puntos. Me faltaría un punto para los 5. Bueno. Pues nada. Rifle de mi. O sea, la mira para el rifle frangotirador. Guardián anti-fighter lasers. I believe the dreadnoughts using ultraviolet frequencies instead of the standard infrared. Uh-huh. Expensive. Bet it gives them an edge in close combat though. Ah, es que... Espérate, Shepard. Lo vamos a dejar aquí. ¿Por qué? Llevamos 42 minutos únicamente de episodio. Pero... Lo vamos a dejar aquí porque luego si no se va a alargar demasiado. Lo digo de verdad. Porque la siguiente misión, o sea, la que vamos a hacer ahora mismo es un poquito larga. Entonces, si no la... La quería haber acabado, pero como hemos tenido que hablar con Tali y con la almirante, la otra almirante y demás. Al final se ha alargado demasiado. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí y en el próximo acabaremos esta misión y empezaremos la siguiente también, ¿vale? Así que siento dejarlo en el mejor momento cuando justo íbamos a darnos ya de hostias. Pero es que si no se va a alargar demasiado. Así que muchas gracias por haberlo visto. Sed felices. Espero que os haya gustado. Sed felices y nos vemos.